...de redes sociales, en todo Puerto Rico y en el mundo. Les saluda el senciado Alejandro Luis Odiano Miranda, presidente de la Junta de Subastas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Antes que nada, queremos agradecer al presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, al director de la Oficial Ministerio de Comunicación, Juan María Gentino, al sargento de armas, el compañero Miguel Andrés Huila, y al secretario de la Cámara, el senciado Gómez, por permitirnos realizar esta transmisión. Aparte de eso, a las oficinas también de prensa, grabaciones, informática, en todo el proceso. Siendo ya las 12.07 de la tarde de hoy viernes, el 22 de octubre, el fin del 22 de octubre de 2001, primero que nada, quiero reconocer a la compañera, la C.C.A. S.C.R. y S.C.R. y Larza, miembro de la Junta de Subastas. Reconozco también a la subsecretaria y secretaria de Funciones en estos momentos, Juan Esta Morales, Juan Esta Morales, excuso a la compañera Yesibel, mi miembro de la Junta de Subastas, que en estos momentos está en una situación que va a entrar en salud, por lo que no puede estar, pero conforme el reglamento, tenemos bolo y vamos a iniciar en el proceso. En esta ocasión vamos a abrir formalmente la base de la apertura de la subasta formal número 2021-0109. Esta subasta es para la adquisición del sistema índido de videoconferencia para fortalecer los sistemas de comunicación en las camiones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y en el hemisiclo. Queremos formar para récord para esta subasta se hizo un anuncio de subasta el cual fue publicado en el periódico de circulación general el día lunes 27 de septiembre del 2021. Ese mismo día se publicó también en la página oficial de la Cámara de Representantes y los tiempos estuvieron disponibles tanto electrónicamente como presencialmente. Posteriormente se celebró una reunión presubasta la cual era concursoria para los potenciales visitadores. Esta se celebró el día viernes 8 de octubre de 2021 a las 9 de la mañana 9 de la mañana a esta y tenemos que separarles con la esta acudieron los representantes de dos empresas de dos empresas visitadoras ellas son RGV Broadcast Service Corporation y AVL Group estas dos que hicieron vinieron conforme solicitado y hicieron recorrer las detenciones. Posteriormente a una pregunta que se hicieron se estableció que las cuartas continuaban conforme estaba tras el día y hoy hoy a las 12 de mediodía del viernes 22 de octubre de 2021 culminó el plazo para entregar las ofertas en efecto queremos preguntarle a la secretaria un momento si tenemos ofertas entregadas a ese plazo tenemos dos ofertas entregadas tenemos dos representantes dos entregadas ¿cuáles son esas dos ofertas? son las ofertas RMR Brocas Service y Albuquerque Group Pregunto ¿son las dos empresas que fueron a la un hombre subasta? si son las dos empresas que fueron a la subasta muy bien son las que está corroborando la secretaria la secretaria de funciones de que en efecto fueron las dos empresas que vinieron a la un hombre subasta entiendo que los representantes están aquí en esta subasta pública así que los señores Alexander Rojas de AVN y David Cabal de RMR están ahí evaluando como es derecho público como es esta evaluación pública esta evaluación vamos ahora brevemente con los pide reglamento a verificar que las ofertas vamos a abrir ante ustedes ante los miembros de la junta vamos a abrir las ofertas una a una verificar que las ofertas tengan lo solicitado conforme el rato quiero y entonces determinar que son conformes y tienen todos los elementos pues entonces así lo informaremos a ustedes el público y a los presentes no obstante hay que aclarar hoy por reglamento no vamos a decidir finalmente quién es la ganadora la junta se reunirá posteriormente dentro de cinco días laborales va a hacer evaluación sobre esto y entonces tomará la terminación de la buena de la buena y esto así porque no solamente vamos a corroborar elementos como precios vamos a corroborar otros elementos que nos permite el reglamento de su acta para determinar y evaluar y dar una determinación responsable o informada a ustedes y al pueblo de Puerto Rico sobre ese particular entonces procedamos pues a cuál es la primera que vamos a ver la secretaria por favor la oferta tiene seriamente sellada con los señores oficiales de la empresa pueden observar y vamos a proceder de la oferta de la que empieza RTE-ProCasers Poder ver usted va a conocer un poco de general un poco así de eso, estamos en análisis, pero cuando estaremos viviendo a ustedes, estamos un momento analizando la pieza de la pieza. Gracias. 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 preguntarle a la compañera de la Junta de Suafer, Sociedad de Suficiencia de Calas, si tiene la misma impresión que yo, que la oferta que trae la empresa RBG cumple con los requerimientos. Según mi control al tratamiento, la empresa NGV completó los requisitos para este presentación. Así mismo, coincido con ella, si se acuerda, que conste inacta que la empresa RBG Group presentó la oferta, tenía que ser sujeta a la evaluación por parte de la Junta de Suafer y tiene todos los elementos que se solicitaron. Compañeros secretarios, ¿qué tenemos ahora? Ese segundo sobre, y perdone que le pase el micrófono. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, todo. Vamos. Vamos a hacer un breve silencio, lo que analizamos y presentamos. Gracias. 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 La Junta va a tener un periodo de cinco días y me gustaría leerlo indirectamente arreglarlo. Gracias. La adjudicación de la subata conforme el inciso G del artículo 11 del reglamento vigente, establece que la adjudicación de la subata se efectuará dentro del tiempo de cinco días laborables a partir de la apertura de la subata. El secretario va a llevar el récord de todo lo que ocurra durante la adjudicación de la va a levantar un acta al respecto. Sin más preámbulos, ¿hay algún otro asunto que quisiéramos destacar? No. Bueno, sin más, está disponible, de hecho, está disponible para que vean los documentos a los que están presentes. Sin más ningún otro asunto. Exacto. La fecha, en forma clara, hay necesidades oficiales, que el 29 de octubre de 2021 es la fecha quinta que tenemos nosotros ahora para cumplir con la adjudicación. Nosotros, conforme el reglamento, estaremos deliberando, adjudicando e informando al ganador de la buena pro de esta subata, la subata 2021-01-09. Sin más ningún otro asunto con el momento, este licenciado Alejandro Sonia Rominalda levanta los trabajos de esta Junta de Subatas hoy viernes 22 de octubre de 2021 a las 12 y 33 de la tarde. ¡Levanta los ojos! ¡Adiós!